Hola amigos, aquí les presento el teatro del llamado El Molino aquí, en lo que es el pueblo, en el barrio de Pueblo Seco de aquí, de Barcelona. Como comprenderán, ahí está el teatro El Molino. Todo su esplendor, que están dando una obra, ahora mismo, allí en el teatro. Cuando fue casi ya las ocho de la noche, aquí en el barrio. ¿Qué cantaste? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué más? ¡Bien! 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 y que vengan a conocerlos ustedes este hermoso el teatro del molino aquí en pueblo seco